Taxistas de Playa del Carmen reconocen como positiva la iniciativa del gobierno municipal de implementar un servicio público de grúas de arrastre. Los costos que tienen las empresas privadas de grúas son, en opinión de los taxistas, muy elevados y aseguran que si ese servicio que propone el municipio tiene mejores tarifas, será bienvenido. Oscar Morales, taxista de la localidad, indicó que un servicio de arrastre de grúa no baja de 1.600 pesos, cuota que aseguró es muy alta para alguien que vive de un taxi. El entrevistado informó que la competencia que pudiera generar esta empresa en el nicho de grúas es positiva, siempre que generará un abaratamiento del servicio e incrementará la calidad. Mientras los den un poco más barato no hay problema, ¿verdad? Así es, que entre la competencia va a estar un poco más económico y no va a afectar tanto el bolsillo de los que vivimos aquí en Quintana Roo y Playa del Carmen. Creo que los particulares salen muy caro, dan el servicio de arrastre hasta 1.600 y prácticamente si el municipio da esa propuesta yo creo que sería lo mejor. Finalmente señaló que es bienvenida la propuesta y que estarán pendientes de esta nueva iniciativa municipal. Con imágenes de Héctor Heredia para Notivision, José María Tinoco.